Bienvenidos nuevamente a Preguntale a Toretto, donde respondemos algunas de las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro canal y redes sociales. Ya sabes que participar es muy sencillo, numeral Preguntale a Toretto y luego formula tu pregunta en la sección de comentarios de nuestros videos. Arranquemos pues con la primera pregunta. Esta viene de Julio Gonzalo Figueroa, dice así. ¿Cómo saber si un aceite es sintético o no? ¿Lo tiene que decir sí o sí en el empaque o se diferencia por la norma API, SN, GF5, etc.? Julio, muchísimas gracias por tu pregunta y la respuesta es que sí o sí los fabricantes del aceite tienen que colocar en la etiqueta, tienen que colocar si es un full sintético o si es un semisintético o un synthetic blend. Lo que no tienen que colocar es si es un aceite mineral o convencional. Por consiguiente, si tú vas a comprar un aceite y ves en la etiqueta que no tiene el enunciado que dice que es un full sintético o que es un semisintético, entonces estás comprando un aceite mineral. Importante aclarar que no tiene absolutamente nada que ver con la clasificación de la API y recuerda que la clasificación de la API tiene que ver con las características que tiene que tener el aceite según la nomenclatura. Si tú tienes un aceite API, SN, un 5W, API, SN, un 5W, 20, un 5W, 30, API, SN, que es mineral y también tienes un 5W, 30 o 20, que es API, SN, full sintético, los dos tienen las mismas características. La diferencia es que el aceite mineral está trabajando con una base del grupo 2, mientras que el aceite full sintético está trabajando con una base del grupo 3. Así que bueno, en este caso nuevamente lo tiene que decir si es full sintético o si es semisintético, pero si no aparece, entonces es un aceite mineral. La segunda pregunta viene de Vicente Alemán y dice así, mi saludo desde Venezuela, pasar de mineral a semi o full sintético beneficia o perjudica la adherencia de los anillos. Gracias por su atención. Vicente, muchísimas gracias por tu pregunta y aprovechamos para enviarles un saludo a toda nuestra gente de Venezuela. La respuesta es sencilla, la respuesta es no, no afecta la adherencia a los pistones, no afecta la adherencia a los anillos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás trabajando con un aceite mineral semisintético o full sintético, cuyo API, cuya clasificación es la misma, estás trabajando con el mismo tipo de aceite. Es decir, aceites que trabajan con las mismas características, que tienen las mismas características, lo que cambia es la composición del mismo que hace a uno mejor que el otro. Pero aclaremos, si tú trabajas con un aceite full sintético, estos aceites están creados con grupos base 3. Cuando tú trabajas con un aceite semisintético, estos trabajan o están creados con grupos base 2, mezclados con grupos base 3. Y los aceites minerales normalmente trabajan o están creados con bases del grupo 2. Entonces, una base del grupo 3 versus una base del grupo 2 ofrece mejor protección. ¿Por qué? Porque es una base cuya estructura química es más estable. Al ser más estable, tiene un mayor índice de viscosidad, tiene una mayor resistencia a altas temperaturas, se degrada menos y termina protegiendo mejor al motor a largo plazo. Pero las características de funcionamiento, en este caso, vendrían siendo las mismas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no va a haber ningún problema y que no tengas o que no te preocupes porque no le va a pasar absolutamente nada a tu auto, no se va a romper, no se va a dañar el motor, no va a tener ningún inconveniente. Y por el contrario, vas a ofrecerle a ese motor un aceite que va a prolongar su ciclo de vida. Así que la recomendación, como siempre, es que trabajes con un aceite full sintético. Y bueno, esas fueron las dos preguntas del día de hoy. Si es la primera vez que pasas por nuestro canal, quiero invitarte, como siempre, a que te suscribas, que nos sigues en todas nuestras redes sociales, M&J Sunshine. Y ya sabes que participar es muy sencillo, numeral, pregúntale a Toretto y luego formula tu pregunta en la sección de comentarios de nuestros videos. Esto es Pregúntale a Toretto.